Estamos con mucha expectativa sobre el camino que se va a terminar de construir ahora a fin de año, que va a conectar a la locomotora turística de la provincia, que es la Quebrada, con las Yungas. Falta nada más que un kilómetro, pero pasa que es un kilómetro complejo porque hay que conectar a dos puntos que tienen mucha montaña, mucha piedra, pero que va a ser uno de los circuitos más lindos de la Argentina y nos va a permitir poder derramar desde la Quebrada hacia las Yungas, que hoy solamente se puede transitar a pie, a caballo, en bicicleta o en moto, se va a poder transitar en un auto convencional y va a permitir derramar hacia el Parque Nacional Calilego y hacia todas las Yungas, hacia Libertador, hacia San Pedro, que tienen un potencial turístico realmente impresionante, pero que el circuito estaba cortado. Hoy vamos a poder circular y poder vender también ese circuito que conecte a la parte más conocida de la provincia como es la Quebrada, con la que más potencial tiene, que son las zonas de las Yungas. ¿Y cuáles son los puntos que van a unir ese circuito? Bueno, eso va a conectar a Santana con Valle Colorado, va a permitir que lo que hoy, cuando uno lo camina, no sé si tuvieron alguna vez la oportunidad de conocerlo, que uno se para de un lado y ve todo colorado del lado de la Quebrada, se para para el otro y ve todo verde del lado de las Yungas. Realmente muy, muy atractivo, muy interesante y nos va a permitir conectar la zona de la Quebrada de Humahuaca, concretamente de Humahuaca, con el Parque Nacional Calilegua. Así que va a ser un circuito realmente de seis horas en auto, pero que va a ser uno de los más atractivos del país. ¿Y esto va a terminarse a fin de año? Nos ha prometido el Color Risotti que antes del fin de año termina. Muchas gracias. Gracias a ustedes.